¿Qué título le vamos a poner? La maldición del último minuto, del último segundo, desconcentración. Atlético no entiende que, o los jugadores no entienden que hay que jugar hasta el último segundo cada partido. Porque es increíble, ¿no? Dos partidos a domicilio, Colón, después Atlético Rafaela, y en los dos le convirtieron goles en los últimos mil. Sí, en este caso en los últimos ocho segundos, la última pelota del partido, no se tomaron bien las marcas y Atlético volvió a padecer de un tiro libre de esquina, de una pelota quieta, volvió a perder y esta vez se quedó con las manos vacías. No, pero además tenemos que decir, quizás haya sido uno de los partidos más flojos, ¿no? De Atlético en los últimos tiempos. Sí, pero se estaba trayendo un empate que dentro de todo, bueno, le caía bien. Era justo, no había hecho mucho tampoco. Rafaela no había llegado con demasiado peligro, más allá de uno que otro remate al arco, donde respondió Cristian Luquetti, Atlético dispuso de un par de chances, no del todo clara, pero fue un partido realmente donde pudo haber habido novedades en los últimos segundos del partido, porque antes del gol de Rafaela, lo tuvo Atlético. Sí, sí. Y en la salida rápida del arquero Lucas Hoyos, se generó la jugada del tiro libre de esquina y posteriormente el cabezazo de Avero para el gol del equipo del Chocho Leop. Como decíamos nosotros en el potriero, bueno, el que hace gol gana, ¿no? Tal cual, y ocurrió. Y bueno, hasta que el árbitro no señale la mitad de la cancha, los partidos no se terminan. Mirá esta. Bueno, ahí está Leandro González. Y aquí está, mirá. Esta posibilidad para Atlético. Se terminaba el partido. Lucas Hoyos logra salvar el gol de Atlético Tucumán. Sale rápido, se genera una contra. Y ahí está el tiro libre de esquina en la maldición del minuto fatal. Saltan tres, ¿no? Saltaron tres. Saltaron tres, no se tomaron bien las marcas. Fíjate, había ocho jugadores de Atlético esperando el centro. Saltaron solo. Siete de Rafaela. No sé cómo estaban distribuidos ahí. Hubo una cortina. Bueno, lo cierto es que esta jugada amargó a los hinchas de Atlético durante el sábado. Realmente vos podés perder. Pero perder de esta manera y de manera recurrente en la última jugada del partido. La verdad que dejó de mal humor al hincha. Sí, me imagino. Y además venía ya de este empate sobre la hora con Colón. Sí, que Colón también lo empató sobre la hora. ¿El próximo rival de Atlético? Banfield. Banfield que está dentro de los equipos que están ingresando a la Copa Libertadores. Viene bien Banfield. Viernes por la noche. No está San Pedri. No está segura la vuelta del polaco Menéndez. Porque de pronto o lo pones ante Banfield. No, lo tenés que guardar. O lo pones ante Palmeiras en Brasil. Lo que pasa es que viene sin fútbol el polaco. Claro. Ese es otro tema. Viene de una lesión. ¿Cuánto? Ya dos semanas aproximadamente. Sí, sí. Dos semanas sin jugar. Lo están resguardando, lo están preparando. Bueno, para eso está el técnico. Bueno, veremos cómo transcurren estos días. La semana corta de trabajo para Atlético Tucumán. Y la gente se pregunta. ¿Y quién va a meter los goles? Está el resto de los jugadores, ¿no? Está el Pulga, está Barbona, Leandro González. Bueno, seguramente... Va a sacar, va a sacar a relucir fuerzas Atlético Tucumán. Así que, bueno, hay que apoyar. Viernes con Banfield. Miércoles 24 con Palmeiras. Los próximos compromisos de Atlético que ha quedado un poquito lejos ya.